Mi brújula perdió el norte Desde que te fuiste de aquí Dime si tú vuelves Porque ya no sé dónde ir Recuerdo aquella noche de luna llena Los dos tirados encima de la arena Flamenco y estrellas Mi amor, tú verás en mi paz interior Miénteme tú solo, miénteme Miénteme una vez más Miénteme tú solo, miénteme Y diga que me quieres más Tu cuerpo me arropaba De la fría a madrugada Juramos eterno y ahora no queda nada Se me quedó grande, tu hueco es lo que amo Tu beso y tu cara Ya no lo tengo yo Tu amor y su llama No sé por qué se apagó Tu luz y tu mirada, tu abrazo en la mala Tu cariño y tus uñas de él en mi espalda Los gritales del carro, empañados a la tanda Tu palma y tu flamenco vuelven Mi amor, miénteme tú solo, miénteme Miénteme una vez más Miénteme tú solo, miénteme Y diga que me quieres más Y no es amor Lo que yo siento rosa la obsesión Extraño para el piso tu rap interior Los lunares de tu cuello son mi perdición Y ahora que dime a ver si volvemos al ayer Donde nos peleábamos y tú eres mi mujer Y ahora que dime a ver si lo hacemos otra vez Como los tiempos de antes donde tú eras mi mujer Recuerdo aquella noche de luna llena Los dos tirados encima de la arena Flamenco y estrella Mi amor, tu verás en mi paz interior Miénteme tú solo, miénteme Miénteme una vez más Miénteme tú solo, miénteme Y diga que me quieres más Miénteme tú solo, miénteme Miénteme una vez más Miénteme tú solo, miénteme Y diga que me quieres más Miénteme tú solo, miénteme Y diga que me quieres más Miénteme tú solo, miénteme